Vamos a revisar otro de los violentos asaltos que quedaron plasmados en imágenes de, por ejemplo, la comuna de Ñuñoa. Siete de la tarde, en el sector de calle Rosita Renard, a la altura de Pucará. Ustedes van a ver las imágenes cuando una mujer estaba paseando a su mascota, a su perro, y un delincuente con total descaro se abalanza en contra de la víctima. Una actitud muy normal cuando la gente en la hora punta de la tarde, en horas de la madrugada, sale a pasear a sus mascotas antes de poder ir a acostarse o antes de ir a sus trabajos. Eso es lo que estaba haciendo la mujer mientras estaba revisando su teléfono móvil y ahí ustedes pueden ver cómo sigilosamente este delincuente, descarado obviamente, un ladrón, un violento asaltante, de todas maneras, le quita, abraza prácticamente a la mujer por la espalda, le quita el teléfono móvil y se sube a ese vehículo. Este es un término que, ojo, cada vez se está utilizando más, que es un nuevo concepto en el mundo delictual. Estamos hablando de los autochorros. Esto es lo que podría englobar esto. Nosotros veíamos habitualmente este tipo de delitos como motochorros cuando iban en motocicleta. Pues bien, esto estaría configurado dentro de los autochorros, una nueva modalidad que lamentablemente cada vez se está expandiendo más, sobre todo acá en la región metropolitana. Oye, qué tremendo, una cosa tan cotidiana como salir a pasear al perro que termina en esto. Mira, dentro de lo malo no es tan terrible el final. Se lleva el teléfono. Hemos visto que en otros casos han matado por un teléfono celular y eso es mucho peor, obviamente, pero esto no se puede naturalizar. Creo que hay una suerte aquí que no se hayan llevado además al perro, porque ahora también hasta incluso los perros se los roban. Esto es lo que ha hecho, Fabián, probablemente que la gente cambie sus hábitos, que ya, no sé, a cierta hora tú ya no salgas y que en el fondo al perro lo saques a pasear antes, previendo que algo así puede pasar. Y también, ojo, y también la mutación del delito, nuevos delitos que van naciendo. Nosotros les decíamos ahora este concepto autochorros que se está haciendo muy conocido lamentablemente. Así va mutando, se van mezclando diversas formas de operar y ahora uno no puede confiar en absolutamente nada, ni siquiera en un vehículo que va pasando por al lado de uno. Qué rabia. No hay que sacar el teléfono en la vía pública. No hay que estar atento a todo, porque de repente yo igual tengo perritos, lo saco a pasear, como que uno se entrega, está pendiente del perro, de si hace sus cosas para recoger aquello, pero no del entorno, como que uno siente que está en un lugar seguro, que es la vía pública. No, aquí ella ni siquiera se da cuenta que el ladrón va y que se le pone súper cerca hasta que le pega ahí el lanzazo y se lleva el teléfono. Sí, muchas calles oscuras además en varias comunas de Santiago, que es una queja recurrente de los ciudadanos, que falta más luz. Ahí estaba iluminado, pero quizás no era el lugar más iluminado como para prevenir este delito. Y no debiese pasar, pero uno tiene que hacer un llamado a la precaución, a estar súper atento. Fabián, lamentablemente no se puede estar con relajo en la vía pública y esto lo demuestra. Gracias, vamos a estar en contacto durante toda esta mañana. Nos vemos en un ratito. Nos vemos, que estén muy bien.